En estas fechas navideñas en las que aprovechamos para estar con la familia, con los amigos, es también tiempo para hacer balance, para saber cómo ha transcurrido el año y para plantearnos cómo queremos que sea el futuro. También en la Diputación hacemos balance. Creemos que este ha sido un buen año desde el punto de vista de cumplir los objetivos que nos planteamos y ciertamente hemos conseguido reducir la tasa de desempleo en nuestra provincia, que haya más hombres y más mujeres que tienen la oportunidad de trabajar, por tanto que haya más afiliación a la seguridad social. Y hemos conseguido también en este año que haya menos familias que dependen de las ayudas de emergencia para poder satisfacer sus necesidades de alimento, de vestido o de productos para la higiene personal. Hemos conseguido también que nuestros productos, fundamentalmente los agroalimentarios, se vendan mejor en los mercados internacionales y por tanto con mayor valor añadido. Hemos ejecutado un buen número de obras públicas e invertido una cantidad importante de recursos económicos en mejorar la infraestructura de nuestros pueblos, de nuestras carreteras, de las ciudades y también por tanto en mejorar la vida de la gente haciendo espacios más accesibles. Hemos trabajado por la igualdad y en contra de la violencia de género. Yo creo que también consiguiendo concienciar cada vez más a la sociedad. Hemos favorecido el turismo y el conocimiento de las enormes potencialidades que tiene la provincia de Ciudad Real y están disfrutando de estas actividades en materia turística, tanto los mayores como los jóvenes, los niños, en fin, tenemos una provincia maravillosa en la que sin duda podemos ser felices. Ahora lo que toca es plantearnos cómo queremos que sea el futuro más inmediato, el que se inicia con el próximo año 2019. Pero no nos conformamos. Sabemos que hay muchos de los nuestros, muchos hombres, muchas mujeres, lamentablemente muchas familias que todavía lo pasan mal, que incluso estas navidades están teniendo dificultades para tener lo más básico. Ellos están en nuestro recuerdo y sin duda ellos son la causa y lo que motiva nuestro trabajo. Un trabajo que en el próximo año sobre todo se va a centrar en seguir generando empleo, en atender, las necesidades de aquellos hombres, aquellas mujeres que quieren trabajar y no tienen la oportunidad de hacerlo en el mercado. Sin duda vamos a seguir centrándonos en atender a quienes tienen más dificultades para afrontar la vida a diario, las personas con capacidades diferentes, las personas mayores, los niños, los más vulnerables, en definitiva, son los que motivan nuestra acción. Y vamos a centrarnos también en que crezca la economía de la provincia, una economía potente vinculada al sector agroalimentario. Y por eso vamos a poner todo nuestro empeño en que FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, que celebraremos en mayo del 2019, sea sin duda una feria exitosa, que nos permita posicionar a nuestros vinos y a nuestra tierra en los mercados internacionales. Vamos a seguir apostando por la obra pública, por las carreteras, por el arreglo de instalaciones, de infraestructuras en todos los pueblos, especialmente en los más pequeños, porque estos pueblos y la gente que en ellos viven son sin duda quien motiva nuestra acción. Vamos, en definitiva, a seguir siendo una locomotora del progreso, del desarrollo y de la generación de bienestar y riqueza en la provincia de Ciudad Real. Este año hemos celebrado el 125 aniversario del Palacio Provincial y la casualidad ha querido que coincida también con el 40 aniversario de la Constitución Española. Son dos hechos relevantes. Este palacio es el edificio civil de mayor importancia desde el punto de vista patrimonial, arquitectónico, incluso pictórico, y lo es, por tanto, importante en lo que se refiere al continente y lo es también en el contenido, porque desde este palacio, desde esta institución, prestamos servicios a todos los pueblos y colaboramos con todos los alcaldes y alcaldesas para que puedan prestar también la mejor atención a sus vecinos, a sus vecinas. Especialmente, prestamos todo nuestro apoyo a los pueblos más pequeños, a aquellos que están más alejados del centro de la provincia. Y la Constitución, desde luego, que merece una celebración, porque en estos 40 años, los españoles y españolas, por primera vez, hemos sido capaces de vivir en paz y en libertad. Y hemos sido capaces, y especialmente lo sabemos bien en esta tierra, de alcanzar grandes retos en materia económica, de desarrollo y de bienestar. El objetivo tiene que ser que los que estamos actualmente en política, cada uno desde nuestras ideas, desde nuestros valores, desde nuestras creencias, seamos capaces de aportar a los ciudadanos de nuestra provincia, de Castilla-La Mancha y de nuestro país, de nuestra querida España, seamos capaces de aportar, como mínimo, otros 40 años de progreso, de bienestar, de libertad y de paz. Deseo que pasen unas felices fiestas, que estén rodeados de sus familiares, que disfruten cada momento, cada instante, y desde luego deseo que tengamos un magnífico año 2019, en el que se cumplan sus deseos, sus esperanzas y sus ilusiones, en el que colectivamente consigamos todos los retos que necesita nuestra provincia, en el que, sin duda, logremos que haya más bienestar, más progreso y también más solidaridad. Felices fiestas y feliz año 2019.